Durante la instalación del grupo de trabajo de la zona noreste de la Comisión de la Infraestructura de la Conago, el gobernador José Rosas Aispuro Torres pidió que en los siguientes años exista solidaridad con Durango y equilibrio en cada entidad, en la distribución del recurso federal para infraestructura. Quiero agradecer y hacer patente el agradecimiento al gobernador. De veras, eso demuestra las ganas y el compromiso que tiene usted con Cruz Roja Mexicana. Así lo reconoció el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana durante la toma de protesta a Guillermo Pérez Gavilán, nuevo delegado de esta institución. Presenta Aispuro Torres el programa del Festival Internacional Revueltas 2017, que contará con más de 400 eventos de calidad artística y cultural, con 17 masivos, entre los que destacan David Bisbal, Mijares, Rock Sinfónico y más. Así lo afirmó Lourdes Orozco Urrutia, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al entregar junto al mandatario estatal, equipo vehicular, armamento y uniformes a las instituciones de seguridad pública del Estado y municipios. Más de 2.000 hectáreas de los ejidos, Luis Echeverría, en Santa María de Ocotán, y el Carmen de Anexos, ya tienen certeza jurídica. Confirmó el gobernador al entregar junto al subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, los documentos que acreditan que ejidatarios ya son poseedores de dichos espacios. El cambio lo hacemos todos, reiteró el mandatario estatal al celebrar 207 años de aniversario del Grito de Independencia de México, en donde además invitó a los duranguenses a trabajar unidos al empezar su segundo año de gobierno. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!